Hola, les voy a mostrar cómo está construida la base que estaban de escuchar. La base está construida básicamente sobre esta digitación que corresponde a la escala pentatónica de Fa menor. Comienza en el Fa de lo que sería la cuerda 3 tras T8 en un bajo de 4 cuerdas. Y básicamente comienza de esta manera, ¿no? Bueno, les aclaro, esta tercera menor, yo la ejecuto acá. Como un tema de, me gusta más cómo suena nuestra palabra. Entonces, la base comienza así. Repite tónica tres veces, tercera menor, nota apagada, cuarta junta, cuarto aumentado de un no y quinta junta. Eso hace en el primer compás, ¿no? En el segundo compás repite eso mismo, pero además agrega la misma idea musical que se va, pero empezando de la séptima menor. Entonces nos queda. Bueno, como acaban de escuchar, hice los compases uno, dos y tres, que es básicamente la repetición del compás uno. En el compás cuatro, utilizamos un film pentatónico o frase pentatónica como para cerrar la base, cerrar los cuatro compases y volver a comenzar o ir a otra parte. ¿Cómo está hecha esa frase? Comienza de la séptima mayor, que no es nota de escala, funciona como nota de paso y para crear tensión sobre el acorde. Séptima mayor, ligado ascendente, ligado descendente, nota apagada, séptima menor y quinta junta. O sea que hasta acá tenemos. Cuando llegamos a la quinta justa, bueno, nos detenemos acá un momento, después vamos a la quinta bemol y realizamos algo parecido a lo que realizamos en la primera parte de la frase, o sea, cuarta aumentada, ligado descendente, ligado descendente, nota apagada, cuarta junta, tercera menor, esta vez sí, la hacemos donde indica la digitación, y con eso le vamos a cantar. O sea que todo junto. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.